La idea de poder colaborar, el año pasado hicimos con niños y en esta oportunidad nos pareció importante trabajar con los adultos mayores. Estamos trabajando y asistiendo, colaborando con las RAM, las residencias adultos mayores. Hemos recorrido, tenemos 26 residencias en toda la provincia, además de los centros geriátricos de alta complejidad y a su vez tenemos las personas adultas en situación de calle. Aproximadamente 1.200 personas en todas las provincias, personas que en algún determinado momento lo cuidaron de nosotros, personas que por diferentes circunstancias hoy se encuentran solas y pensábamos en que muchos de nosotros tenemos una mesa de Navidad, un almuerzo, una cena y estas personas se encuentran solas dentro de esa resistencia, más allá de que tienen personal de guardia que los cuida y los atiende con mucho amor. Entonces la idea era sumarse, aprovechar este sentimiento de solidaridad que representa las Navidades y acercar un regalo y algo para la mesa navideña. Por eso invitamos a todos los comerciantes, a la comunidad en general a sumarse a esta colecta. ¿Cómo puede hacer la gente para donar? ¿Dónde y cuándo? ¿A qué hora? Podés comunicarte al 3624-091514. Nosotros a partir de ahí, si no tenés con qué acercar, vamos a buscar las donaciones. La dirección es Bedia 1250, Bedia y Pasaje Roldán, de 12 y 30 a 16 y de 18 y 30 a 22. Y vamos a cerrar con un festival a beneficio acá en el Parque de la Democracia, el domingo que viene a las 10, comenzaríamos a las 18 horas para el cierre de esta campaña. Quería recordar, necesitamos 1.200 regalos. Desde la subsecretaría damos una pequeña mano para una gran obra que propuso la Fundación Amadeo, que es generar este vínculo entre la sociedad y la persona adulta mayor, que requiere de esta Navidad, de esta fiesta, para poder justamente agregar un poquito más de felicidad, donde muchas veces uno encuentra un poco de dolor. Cada historia de cada uno de los adultos mayores que está en la residencia, hablan no solamente de un adulto que llegó y se encuentra despojado de las posibilidades de estar en su hogar, sino también habla de aquel adulto mayor que el vínculo familiar muchas veces fue quebrado y lamentablemente sufre de esa situación. Entonces, estas fiestas no son para las personas adultas mayores que están en la residencia algo que realmente traiga mucha alegría. Entonces, queremos ponerle un poquito más de amor, de felicidad, y la Fundación Amadeo va a aportar eso, va a aportar con estos regalos, con estas donaciones de la sociedad en su conjunto, esa posibilidad de visibilizar, ¿no? Que realmente la sociedad en su conjunto puede demostrar y puede dar ese cariño que puede estar faltando, pero que a través de hoy el gobierno puede hacer la contención a través de las residencias.